si tienes el ombligo así tienes que ver este vídeo porque te vamos a contar cosas que tal vez no sabías hola qué tal bienvenidos a remedios y caseros hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que te voy a contar unas cosas que quizás no sabía sobre tu ombligo mirar todos o casi todos tenemos un ombligo esa marca que nos dejó el cordón umbilical a través la cual nuestra madre nos nutría antes de nacer y aunque poco se sabe sobre esta parte del cuerpo el ombligo tiene bastantes peculiaridades que queréis saber de qué se trata sí pues venga vamos con la primera mira en primer lugar te voy a contar que nuestros ombligos están llenos de bacterias así es y es que por más que procures mantener tu ombligo limpio y libre de pelusas este pequeño orificio es hogar de una gran cantidad de bacterias y entre los dos tipos más comunes están el streptococco y los estafilococos pero éstas no deberían causarnos ningún problema bueno a menos que tengamos una herida y puedan penetrar en la piel por este motivo es muy importante tener sobre todo esta zona bien limpia mirar hacerse un piercing en el ombligo me parece muy mala idea los piercings no son del agrado de todos pero si estás pensando en hacerte uno mejor evita colocártelo en el ombligo sí sí así es ya que los piercings en el ombligo pueden demorar hasta nueve meses en sanar después de la perforación lo que lo hace muy susceptibles a infecciones así que si estás pensando ponerte uno en el ombligo piensa lo que te digo sabías que el ombligo es considerado una cicatriz sí sí así es y es que una vez que el bebé nace y el ombligo se corta queda un pequeño pedazo de cordón umbilical el cual sobresale y se suele caer en las primeras semanas de vida lo que nos queda así como su característica forma y es que depende de cómo sana el cuerpo después de la caída del cordón umbilical una vez seco y es que el ombligo se conecta con los músculos y la piel que los rodea y esto es lo que determina la forma y el tamaño de dicha cicatriz por estos motivos nadie tiene el ombligo igual hey pero espera un momento sabías que no todas las personas tienen ombligo pues así es si bien todos los bebés tienen cordón umbilical hay algunos que nacen con una hernia que hace que parte de sus intestinos se asomen a través del ombligo y para arreglarlo los médicos reconstruyen la zona y en vez de ombligo queda una pequeña hendidura casi imperceptible otro dato muy curioso sobre el ombligo es su simetría ya que se dice que la simetría del ombligo femenino es igual a un bebé sano y es que un ombligo formado simétricamente es decir que se encuentra justo en el medio entre ambos lados del abdomen es señal de ausencia de mutación en el adn así que una mujer con un ombligo simétrico tienen menores posibilidades de tener un bebé con defectos genéticos supongo que te habrás dado cuenta pero muy pocas personas tienen el ombligo salido y es que el tener un ombligo levantado y no hundido te hace bastante especial solo el 4% de la población mundial tiene el ombligo salido si quieres que el tuyo sobresalga o deje de hacerlo no hay forma alguna de lograrlo ya que esto solo ocurre de manera natural la expansión del abdomen puede hacer que algunos ombligos internos se conviertan en externos como puede ocurrir durante el embarazo pero después del nacimiento del bebé este volverá a su forma usual ¿Sabías que hay personas con tendencia a tener un ombligo maloliente? pues si así es y es que si no se limpia con frecuencia el ombligo puede adquirir un olor desagradable y ciertas personas tienen más probabilidades de tener un ombligo maloliente se trata de hombres de edad madura con abundante vello corporal y que tienen el ombligo hacia adentro y la solución es muy simple tratar de evitar que se forme pelusa en el ombligo y limpiando muy bien la zona siempre en la ducha pues bien y para finalizar te voy a explicar que si no estás contento con tu ombligo existe la cirugía plástica para el ombligo así que si no estás contento con tu ombligo puedes acudir a un cirujano plástico para que se te practique una umbilicoplastia se trata de una cirugía que tiene un porcentaje mayoritariamente femenino con un 92% de mujeres como pacientes y lo que más piden es transformar un ombligo levantado en uno que se ve hacia adentro del abdomen así que ya lo sabes si no te gusta tu ombligo puedes recurrir a la cirugía bueno bueno si te ha gustado todo lo que te he explicado me encantaría que lo contases y nos recomendases a todas aquellas personas que conozcas que existe un canal que se llama remedios y caseros que lo harás espero que sí ya que confío en ti muchas gracias un saludo y nos vemos en el próximo vídeo claro si tú quieres chao chao